¿Qué hicimos en abril, en marzo y abril de este año en el contexto de Frena la Curva? Aunque me voy a centrar más en la segunda edición que fue Desafíos Comunes porque tuvimos más tiempo para hacerla y bastante más estructura. Entonces, si en algún momento tenéis cualquier duda, queréis hacer cualquier aportación o queréis compartir alguna experiencia que conozcáis vosotros, pues no hay ningún problema, podéis hablar y la idea es que sea como una conversación interactiva y que también podéis salir de aquí con todas las dudas que tengáis resueltas. Desafíos Comunes no fue, no sé si fue ni la mejor, ni desde luego no fue la única experiencia, pero así fue como hicimos, ¿no? Bueno, Mariana, un segundito, solamente indicar, hola a todas, que si alguien quiere hacer algún tipo de intervención, podéis indicarlo, podéis indicar con una señal que queréis hacer, o sea, que en vez de conectarnos a la vez varias personas que queramos intervenir, avisáis de que queréis intervenir y ya está. Y así para darnos paso y que nos escuchemos todas. Gracias, Patrick. La verdad que los laboratorios online pueden parecer que son alternativas más fáciles, pero no son. Requieren bastante preparación, requieren bastante gestión, pero la verdad es que pueden dar resultados muy buenos, ¿no? Y si por un lado se pierde en cierta profundidad, ¿no? Perdemos como ese placer de vernos, tiene algunas ventajas. Y yo creo que la ventaja principal es que ganamos muchísimo en escala. Los laboratorios online obviamente permiten que participe mucha más gente, que participe pues gente más diversa. En desafíos comunes, por ejemplo, en el mismo equipo había gente de San Paulo trabajando con alguien que estaba en un pueblo de España, con alguien que estaba en Guatemala. Y son situaciones mucho más difíciles de dar en una circunstancia, en un laboratorio presencial, ¿no? Entonces, vamos allá, pero antes de hablar de cómo hicimos esos laboratorios, me gustaría compartir con vosotros cómo surgió la idea de hacer esos laboratorios online en el marco de Frena la Curva. Pensamos que era importante que hubiera un espacio para que la gente pudiera proponer sus ideas, ¿no? No solo apuntarse a las ideas que ya estaban en marcha, a las iniciativas ciudadanas que ya estaban sucediendo en el contexto de la pandemia, sino que la gente pudiera proponer nuevas ideas. Y que también hubiera un espacio para que la gente pudiera apuntarse a desarrollar esas ideas que la gente estaba proponiendo. Porque había muchísima gente que nos escribía diciendo, tengo muchas ganas de ayudar, pero no sé cómo, cómo puedo hacer. Entonces, yo creo que ese fue un espacio que surgió de esa necesidad. Entonces, hablando con Marcos, hablando con Raúl, que fue el impulsor de Frena la Curva, estamos diciendo eso, que llevamos mucho tiempo haciendo laboratorios en contextos normales, antes de la pandemia, y ahora, que era un momento de incertezas, un momento de muchas carencias, ¿no? ¿Cómo no lo íbamos a hacer, no? Que era algo, pues, que debíamos, como sentimos casi un deber de hacer eso, ¿no? Como una aportación a la sociedad. Y cuando estábamos con Marcos hablando, conceptualizando la idea del primer laboratorio, que fue laboratorios distribuidos, la verdad que estábamos llenos de dudas y de inseguridades. Estábamos diciendo, pero, ¿será que tiene sentido hacerlo? ¿Realmente la gente se va a apuntar? ¿No se va a apuntar? ¿Cómo vamos a organizarlo? Fue todo muy rápido, no teníamos mucho tiempo, muy sobre la marcha. Y recuerdo que un día dijimos, mira, ya era tarde, vamos a descansar esto, mañana por la mañana hablamos y decidimos si lo hacemos o no. Y entonces nos despertamos, nos llamamos y dijimos, mira, vamos a intentarlo, va a ser un experimento, a ver qué sale. Estamos todos confinados, entonces, pues, tampoco tenemos nada que perder. Y lo probamos y la verdad que fue una experiencia increíble, porque se apuntó muchísima gente en la convocatoria, que estuvo como 24 horas, no más. Y la presentación final fue bastante emocionante, porque también vimos que había como mucha gente que estaba sola en sus casas confinadas y fueron personas, pues, que sintieron ahí que estaban haciendo algo interesante y que pueden participar de su comunidad. Así que fue como decidimos poner en marcha la segunda edición, Desafíos Comunes, ahí con bastante más tiempo y bastante más estructura, que es la experiencia que voy aquí a compartir ahora con vosotros. Entonces, os voy a mostrar la página web de la convocatoria. Un momentito, voy a compartir. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Sí. Pues, esa fue la página web que hicimos para la convocatoria, de proyectos y de colaboradores. Usamos la misma para las dos. Aquí había como una pequeña introducción, las fechas principales. Aquí explicamos, pues, las fases de laboratorio. Del 20 al 22 tenemos la convocatoria de proyectos. Muy poquito tiempo la dejamos abierta. Del 23 al 25 era formación de equipos, llamamos así como la convocatoria de colaboradores, que era cuando la gente se podía apuntar a los proyectos. La fase como de laboratorio en sí, de trabajo de los equipos, fue del 26 de abril al 2 de mayo, y el 2 de mayo fue la presentación final. Aquí explicábamos un poquito la metodología de trabajo, el tema de presentación de los proyectos, las áreas temáticas que estuvimos trabajando, el tema de propiedad intelectual, que hacíamos énfasis que íbamos a trabajar con licencias, que todos los proyectos deberían trabajar con licencias abiertas, y tal. Y entonces, cuando ya seleccionamos los 10 proyectos, tenemos un formulario de inscripción para los proyectos, que utilizamos un formulario de Google normal, sencillo, y la verdad que se apuntaron más de 150 proyectos, y teníamos solo un día para hacer la selección, y fue una locura, pero mereció la pena. Seleccionamos 10 proyectos, y lo publicamos aquí abajo, en la misma página web. Este fue el listado de los 10 proyectos que fueron seleccionados. Entonces, si pinchas en cada proyecto, se abría un pequeño desplegable, que eso pues tuvimos un, teníamos apoyo para el desarrollo web, para el diseño web, pero eso también se puede hacer de otras formas, se puede hacer en un blog, de una manera bastante más casera, digamos. Aquí ponemos el nombre del promotor, la promotora, de dónde era, una inscripción del proyecto, los perfiles de colaboradores que el proyecto necesitaba, y aquí fue como un recurso que hemos encontrado para organizar los equipos, que fue a través de grupos de Telegram. Como la misma herramienta que estamos nosotros trabajando ahora, lo que hicimos fue crear un grupo de Telegram para cada proyecto. Nosotros mismos lo creamos, que teníamos ese enlace, y lo poníamos aquí, al final de la descripción de cada proyecto. Entonces, veis, la persona podía abrir, leía el proyecto, la descripción, y si se le interesaba participar, pues, pinchaba en el link al grupo de Telegram y directamente entraba en el grupo donde estaba todo el equipo que iba a trabajar en ese proyecto. En ese laboratorio optamos por no hacer una selección de colaboradores, era como asignación directa. Como veis, cada proyecto tenía su descripción tal, y tenía su link de Telegram al final. Algunos han pedido para quitar el link enseguida a los dos días porque se había inscrito muchísima gente y estaba complicado trabajar con equipos tan grandes. Pero veis, aquí al final cada uno tenía un link diferente y entrabas. Una recomendación que hago, que es que si yo volviera a hacer este proyecto, sí que hubiera puesto selección de colaboradores. Optamos por no hacerlo porque pensábamos que no se iba a apuntar tanta gente y al final sí, se apuntó muchísima gente. Y entonces se crearon como grupos de trabajo de mejor 30 personas y es un poco complicado, ¿no?, gestionar un proyecto así con 30 personas. Entonces, en una otra ocasión sí que pondrían un proceso de selección muy sencillo de colaboradores, que sería como también un formulario de Google, y luego que el propio promotor de proyecto, pues, haga la selección porque es la persona que mejor conoce las necesidades de proyecto, ¿no? Y luego ese promotor, él mismo, puede hacer la distribución de las personas en el grupo de Telegram. Y si queréis, luego os paso todos estos links. ¿Hasta aquí bien? ¿Está quedando claro? No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, así fue como conformamos los equipos de trabajo. Entonces, la gente, los voy a enseñar aquí cómo quedaba el Telegram. Un momentito. Así, por ejemplo, tenía en aquella época el escritorio de Telegram, porque, no sé si lo sabéis, el Telegram también lo podéis utilizar en el ordenador y en las tablets. Entonces, era una manera bastante cómoda de trabajar, porque aquí tenía listado de todos los equipos, porque yo había entrado en todos los grupos. Pero aquí, pues, lo veía y era una manera, pues, muy cómoda de ir hablando con la gente. Y luego algunos equipos, pues, eso, que estaban demasiado, con bastante gente, que eran más de 30 personas, lo que hicieron fue dividirse en subgrupos menores, pues, para poder hacer una gestión más sencilla. Bueno, eso, por un lado, así fue como eso, se conformaron los grupos de trabajo de cada proyecto. Y luego voy a hablar ahora de los agentes que estaban ahí para apoyar el desarrollo de los proyectos, que teníamos dos tipos de agentes diferentes. Por un lado, tenemos los mentores, que acompañaban el desarrollo del proyecto en sí, y cómo los equipos funcionaban, cómo apoyaban, pues, eso, de una manera más conceptual el desarrollo de los proyectos. En esta ocasión, cada equipo tenía un mentor propio, un mentor diferente, pero eso no es necesario que sea así. En la mayoría de los laboratorios hay menos mentores, los mentores, pues, los equipos comparten mentores. Pues, imagínate, ese tenía, este laboratorio contaba con 10 proyectos, pues, podía haber 3 mentores para los 10 proyectos. Lo que pasa es que ahí teníamos bastantes organizaciones que estaban colaborando con el laboratorio y esos mentores venían de esas organizaciones. Nosotros no hemos contratado a los mentores, la verdad, eran personas, eso, de organizaciones colaboradoras, y tampoco eran personas expertas en temas concretos relacionados con los proyectos, sino eran personas que tenían bastante experiencia en desarrollar proyectos, personas que tenían experiencias en dinámicas de trabajo, equipo, y eso, pues, ayuda mucho a un equipo a organizarse, ¿no? Es difícil tener mentores expertos porque no sabes bien qué temáticas van a ser trabajadas en los proyectos, y cada proyecto, pues, a veces tiene temáticas muy diferentes. Entonces, sería muy complicado hacer un equipo de mentores, uno experto en tecnología, el otro, no sé, en sanidad, el otro en política. Entonces, a veces es preferible tener mentores, pues, que tengan más experiencia en desarrollar proyectos en sí, gestión de trabajos en equipo o experiencias en laboratorios que personas expertas en campos concretos. Lo que, otra cosa que también hicimos en ese laboratorio y ayudó bastante fue hacer como un pequeño pool de mentores que sí eran expertos en ciertos temas en concretos, pero eran personas que no tenían la disponibilidad para estar acompañando los proyectos de una manera más continua, de una manera más profunda, sino que estaban ahí disponibles para solucionar dudas puntuales de los participantes sobre sus campos de conocimiento. Y esto lo organizamos de la siguiente manera. Es una manera, os aviso, bastante artesanal, bastante casera que lo hicimos así, pero ha funcionado. ¿Qué es lo que importa? Teníamos aquí un listado de esas personas que se habían ofrecido para ser mentores en momentos puntuales, con su nombre, la organización que pertenecía, su LinkedIn, sus campos de interés, y aquí ponían su horario de disponibilidad, la forma de contacto que preferían y su correo electrónico. Entonces, la gente de los equipos, pues, miraba, necesito apoyo con alguien, no sé, que sepa de estadística o que sepa de propiedad intelectual. Buscaban aquí en el listado, mira, esta persona sabe de propiedad intelectual, está disponible los martes y los miércoles por la tarde y quiere ser contactado por correo. Y le mandaban un correo y ya está. Y luego teníamos la siguiente figura que os comentaba antes, que lo llamábamos dinamizadores o mediadores, o sea, gente que lo llamaba mediadores, y era una persona que estaba en cada equipo de tele, que estaba en cada grupo de Telegram que servía como de enlace entre la organización y el grupo de trabajo. Esa persona estaba ahí para responder un poco a las consultas de los participantes, para responder a las consultas de los mentores en temas así respecto al funcionamiento del laboratorio y también para reportarnos un poco cómo el grupo se iba desarrollando, qué dificultades estaban teniendo y tal. Bueno, es bastante importante. Puede parecer que sea una figura un poco prescindible, pero la verdad que no es. Es bastante importante porque en un laboratorio online no hay esa presencialidad donde los participantes están viendo la organización, están viendo las personas de la organización, pueden contactar con ella en todo momento, o están viendo las personas de los otros grupos de trabajo. Entonces, muchas veces, si no hay esa figura de la organización más presente, la gente se puede acabar sintiendo como poco acompañada, se acaban sintiendo poco solos, porque son personas de eso que no se han visto nunca, no están viendo a nadie la organización, son como todo entes. Así que es importante que haya alguien ahí que pueda estar presente, que pueda estar acompañando, porque la mayoría de la gente que va a participar en el laboratorio no hizo nunca, no está familiarizado con ese tipo de dinámica, y menos a distancia, porque a veces, claro, presencialmente es mucho más fácil solucionar cualquier tipo de inquietud, con lo cual la gente viene con muchas dudas. Y aunque teníamos también un grupo general de Telegram, donde estaba toda la gente metida y se daban conversaciones, es diferente, porque también hay gente de diferentes países, diferentes contextos, diferentes horarios, por lo cual si podéis que haya gente de la organización, hace falta que sea gente con mucha experiencia en laboratorios, experiencia en dinamización de equipo, y posiblemente que sientan que hay alguien ahí que está acompañando el proceso, que no están tan solos. Mariana, hay una pregunta, ha levantado la mano Soraya. Sí. Soraya, dime. Soraya. Soraya. Dice que no tiene audio ni vídeo, entonces, haz la pregunta por el chat, sin problema. Bueno, mientras... Si quieres continúa, claro, y ahora cuando lo tenga te aviso. Ah, mira, dice, ¿de qué modo se desarrollaron los laboratorios? ¿De qué modo? ¿En qué sentido? Bueno, ahora iba a empezar a explicar justamente cómo fue la distribución del trabajo en los días, cómo fue el flujo de trabajo completo. Sí, pregunta si fue por Zoom o fue por texto, que bueno, ahora entrarás en detalles con ese tema. Eso. Sí, justamente iba a empezar ahora, adentrar un poco, cómo fue como el día a día del laboratorio. Para ello, os voy a compartir. Este fue el flujo de trabajo del laboratorio. Como comenté, abrimos la convocatoria el día 20 de abril, estuvo dos días abiertas, selección de proyectos, formación de equipos, que fue la convocatoria colaboradores, y luego fueron seis días de trabajo en equipos. Durante esos seis días, los equipos trabajaban de una manera autogestionada. Cada equipo se organizaba de una forma. La gente, pues, se empezó a hablar a través del canal de Telegram, pero luego había equipos, pues, eso, que estaban haciendo reuniones continuamente con Zoom, había equipos que prefirieron eso, trabajar a través de otras herramientas, así de chat, estilo Telegram o estilo Slack, pero ahora entraré más en detalle de las herramientas de trabajo que fueron utilizadas en laboratorios. Voy a comentar un poco cómo se distribuyeron los seis días de trabajo en equipo, que creo que es lo que más nos interesa en este momento. En el primer día, que fue el día 26 de abril, que recuerdo que era un domingo, arrancamos el laboratorio con la sesión online de bienvenida, donde participamos la gente de la organización, se daba como eso, un mensaje de bienvenida a todo el mundo, se explicaba un poco el funcionamiento del laboratorio, y luego los equipos se presentaban, los proyectos, el promotor, la promotora de proyectos, presentaba brevemente su idea. Después de eso, cada equipo tenía ya organizada una primera reunión online con su mentor, y esa reunión es determinante, porque es el punto de arranque del trabajo en equipo, es donde la gente se conoce, ¿no? Si no hay esa reunión, si la gente se sigue organizando por Telegram y tal, se pierde mucho, porque ahí todo el mundo se pone cara y es un momento muy importante para replantear el enfoque del proyecto, ¿no? El proyecto está sobre la mesa y ahí es donde el proyecto también puede crecer y cambiar con las aportaciones de los colaboradores y de los mentores, porque hay muchos proyectos que entran en el laboratorio con una ambición muy grande, como que en cinco días vamos a hacer diez páginas web en todo el mundo, cuatro aplicaciones, y entonces es importante ahí que entre todos y que el mentor ahí también esté muy pendiente y diga, esto es imposible, vamos a aterrizar, recordar que el laboratorio está prototipado, vamos a ser un piloto, luego el proyecto puede seguir, ya pensamos en la segunda fase, ¿no? Pero en esta primera fase es importante ser consecuente con el tiempo que tengamos. Por eso también es importante definir un calendario de trabajo durante estos días y hacer una distribución de tareas según los perfiles de personas que tengas en el equipo. Por eso también, en ese punto también es importante un mentor que tenga en la cabeza pues todo este tipo de consejos, ¿no? que haga que los equipos pues se plantee todo este tipo de cosas. Y también en ese momento, en esa primera reunión, es interesante definir qué herramientas van a trabajar, cómo se van a organizar, si van a hacer una reunión por día, si van a hacer, había equipos que hacían una reunión por la mañana, otra por la tarde, depende mucho de la disponibilidad también de los participantes. Si van a utilizar Drive para compartir los documentos, había gente que utilizaba Slack, no sé si conocéis Slack, Slack es una herramienta así también como de, para gestión de trabajos de equipo. Bueno, es el momento eso, de aterrizar y de organizar el trabajo durante los próximos días porque como os comenté, los equipos trabajan de una manera autónoma. Las reuniones, a partir de ese primer día nosotros podemos ayudar a coordinar esa primera reunión de arranque, pero luego los demás días son los equipos que tienen que consensuar con los mentores las próximas reuniones. O sea, ahí la organización tiene que dejar que los equipos trabajen de una manera autónoma y hay que confiar en la inteligencia colectiva porque la gente sabe organizarse y funcionan bien de esa manera. Pero eso, siempre también con el acompañamiento de mentor y de esa persona que comenté que sería el dinamizador o el mediador que está ahí dentro del equipo solucionando las dudas más puntuales. Durante esos seis días de trabajo en el Ecuador, a los tres días en el Ecuador de ese periodo, hicimos la reunión de puesta en común. O sea, una reunión donde la gente comentaba el estado que estaba su proyecto, ¿no? Para que pudiésemos compartir los avances, las dificultades que todos estaban, que la gente ha estado teniendo y que también para conocerse un poquito más. y del otro lado, así, más en backstage, nosotros de la organización, sí que hacíamos reuniones continuas con los mentores y con los dinamizadores para acompañar, para hacer un acompañamiento en seguimiento de cómo los proyectos pues iban evolucionando. Y finalmente, el último día, el 2 de mayo, fue la presentación final de los proyectos que en esa ocasión se dio en el marco del festival de Fren a la Curva que fue como ya un festival bastante grande con muchas actividades, con charlas y tal, pero ahí se presentaron los proyectos de una manera, también insistimos que las presentaciones fuesen breves, que no fuesen presentaciones de 20 minutos cada proyecto porque en un formato online puede ser un poco más cansativo y eso también se hizo una pequeña preparación con los equipos de presentación de proyectos online para que pudiesen hacer así como una presentación clara y concisa. Durante esos seis días de trabajo en equipo también recordábamos continuamente y hablábamos con los mentores para que los mentores también estuvesen pendientes y se se hincapié de la importancia de documentar los procesos de trabajo, que cada equipo pues encontrase las herramientas, las fórmulas que mejor se ajustase a sus necesidades pero que no dejasen de documentar y pedimos algunos entregables al final que podían ser como un entregable un poco de los resultados del trabajo de esos días y que cada equipo tenía muchísima libertad de elegir la forma y la presentación que quisiera, podía ser un vídeo cortito de un par de minutos, podía ser un PDF donde exponían un poco cómo han trabajado, qué ha sucedido, un relatograma, podían hacer una presentación de PowerPoint, lo importante es que quedase un registro y que permitiera que el proyecto fuese replicado. También insistimos que a veces la gente insistía mucho y querían hacer una página web o algo muy complejo y también era a veces recordar que son pocos días de trabajo, hacer una página web es algo complejo, hay que realmente evaluar si es necesario o no, invertir ese esfuerzo en hacer una página web. A lo mejor en una primera fase es más fácil que entreguen su documentación en un PowerPoint o algo que perdón tiempo programando y diseñando una página web, se puede hacer una fase después. Mariana, preguntaba Rolando si se hizo algún tipo de indicación sobre las presentaciones y cuánto tiempo por proyecto se dio para las presentaciones. Sí, 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 teníamos algunas indicaciones, podría ser que fuesen presentaciones breves, sencillas, que no utilizasen presentaciones como presentaciones de PowerPoint con frases muy largas, que se trataban de utilizar imágenes de palabras cortas y eran cuatro minutos por proyecto, era bastante poquito, también estábamos en el marco de ese evento donde había muchas actividades, pero en cuatro minutos tiene que ser suficiente también para que puedas poner las ideas principales de tu proyecto, ¿no? Dábamos una serie de consejos que si queréis os puede luego pasar una sistematización de todo eso que fue hablado con los participantes, pero también insistíamos mucho que en esas presentaciones finales la gente no se perdiera en tecnicismos, que se centrase más en la idea principal del proyecto y tratase de hacer una narrativa que estar explicando detalles técnicos del proyecto que solo entienden las personas más familiarizadas con el tema, ¿no? Tenían que hacer presentaciones que lo pudiera entender todo el mundo. Es como, tienes que presentar ese proyecto como para que mi madre pueda entenderlo, ¿no? Eso básicamente eran las indicaciones principales que hacíamos. Y nada, y eso por último comentar que durante esos seis días de trabajo también organizamos algunos talleres de formación, así que sobre herramientas que pudiesen ser útiles para los proyectos, algunas charlas sobre temáticas relacionadas con lo que se estaba trabajando en ese laboratorio porque también la gente cuando se apunta a un laboratorio, además de trabajar en equipo, desarrollar un proyecto, activar una comunidad, la gente también quiere aprender, ¿no? Con lo cual ofrecer una parte, esa, una parte de formación un poquito más profunda, la gente se agradece mucho. Además, en esos talleres era también un punto de encuentro entre participantes de diferentes equipos porque tratábamos que fuesen actividades bastante participativas y tal y claro, al no haber un espacio físico, la gente entre que estaban los diferentes equipos no se conocían, entonces tratábamos de fomentar algunos pequeños espacios para que se pudiera dar interacción, una interacción un poquito más informal entre los participantes de los diferentes grupos de trabajo. Y por último os voy a enseñar algunos materiales que elaboramos para hacer un poco más fácil la vida de los participantes, de los mentores y tal, para que se pudiesen situar un poquito, sobre todo a principio, ¿no? Cuando recién aterrizas en un evento y no sabes bien cómo va a funcionar, que luego también os lo puedo compartir porque la verdad que fueron materiales que lo hicimos entre bastante gente y quedaron bastante bien. así que... A ver, no sé, ¿estáis viendo mi pantalla o no? Aquí hicimos un mapa de los agentes que, de todos los diferentes agentes que participan en el laboratorio, decir, ¿qué son los promotores? ¿Quién eran los colaboradores? ¿Mentores? ¿Los dinamizadores? Hicimos una guía para mentores explicando detalladamente qué se puede esperar de un mentor, cómo hacer la distribución de trabajo, porque, claro, la gente que participó como mentores, la mayoría de ellos es la primera vez también que van a hacer, que van a estar en una actividad de este tipo, que van a estar acompañando el trabajo de un laboratorio, un laboratorio online, cómo la organización me puede ayudar, las funciones de los mentores, cómo estaban distribuidos los equipos, las herramientas de trabajo. Mariana, ¿estas guías están disponibles para que las puedan consultar? Porque están preguntando... Sí, los voy a compartir. Estas guías no están publicadas en un sitio, pero los puedo enviar por correo y lo pongo en Telegram también. esa guía de mentores está bastante bien porque también aquí al final hay como recopilatorio de varias herramientas y metodologías para ayudar el trabajo en equipo. Herramientas para reuniones online, para tal, para desarrollar, para hacer un pitch y varias cositas más. Hicimos también una guía similar a los mentores, pero más enfocada para los participantes con las fechas clave, sin tanta explicación de cómo va a ser el trabajo de mentor, sino más enfocado en el funcionamiento y en la logística del laboratorio en sí. Aquí también tenemos una guía para la documentación del proyecto. O sea, no hacía falta que la gente la respetase tal cual, era solamente una sugerencia de los contenidos que deberían aparecer en una memoria de resultado del proyecto, en la documentación, ¿no? El título, la descripción y tal, links para replicar, tipo de licencia, pero, como comenté, eran solo indicaciones, nadie estaba obligado a seguir esa guía tal cual. y eso es todo. Hicimos, ah, bueno, aquí también tenemos una orientación, las orientaciones para los promotores, cuando les comunicábamos que su proyecto había sido seleccionado, pues, les dábamos una pequeña guía de los próximos pasos, de tal, y, y bueno, y yo creo que eso, eso es todo de mi parte, así que, si queréis hacer alguna consulta, algún comentario, si alguien también ha participado de alguna experiencia de laboratorio online y quiere compartir su experiencia, es el momento. Comenta Lourdes que ponía por aquí un correo electrónico, pero, como se está diciendo, Mariana, lo compartiremos en el Telegram en vez de mandar un correo a todo el mundo, ¿de acuerdo? Se comparte ahí el enlace cuando lo tengamos subido en alguna carpeta, en alguna carpeta compartida para que lo podáis, podáis acceder todos a ella. Pues, yo quería comentar, buen día. Adelante. A mí me tocó participar en el laboratorio de, ellas lideran del TEC de Monterrey y, este, pues, estuvo muy padre. Yo creo que lo, o sea, al inicio es muy importante definir los roles porque como que te confundes de que, ¿quién es el colaborador? ¿Quién es el promotor? ¿Quién es el mentor? O sea, como que está así todo muy confundido y piensas que vas a seguir ciertas instrucciones y ya después entiendes que todo se hace en horizontal y que todos aportan y que se trata de que todos colaboren. a mí me ayudó mucho entender eso de los roles. Sí, no, totalmente, Florencia. A veces cuando estamos muy metidos en el proceso de organización das un poco las cosas por hecho, ¿no? Como lo tienes muy claro en tu cabeza quiénes son los promotores, quiénes son los colaboradores pero eso hay que dejar muy claro a los participantes que entran de nuevo en eso y sobre todo eso, como es un proceso online que no te estás viendo que es todo conversaciones por chat o por videollamadas es más difícil tener claro quién es quién por eso os enviaba antes os enseñaba ese mapa de actores que hicimos en un principio y antes de arrancar el laboratorio compartimos ese mapa con todo el mundo para que la gente sabiera un poquito quién era quién y insistir que también en esa primera reunión que hacían con los mentores el primer día del laboratorio cada uno se presente y se cuente de dónde es qué tal y que la persona que haya impulsado la idea como el promotor el proyecto pues se presente y cuente poco quién es cómo surgió la idea y etc. Mariana pregunta Soraya ¿cómo pudisteis generar una producción de este calibre con tanto proceso documentado? me refiero a si hubo alguien que gestionó el liderazgo de esto o fue la magia de un grupo bueno Patrick tú eso también lo viviste que estuviste ahí pero a mí hoy no me toca no a ti no pero digo que tú también lo viviste viste como a ver éramos un equipo no era un trabajo muy grande o sea éramos un equipo muy grande de trabajo pero sí que había gente pues que estaba trabajando solo con eso yo estaba coordinando un poco todo todo ese proceso y en ese momento yo estaba solo con eso yo estaba dedicada exclusivamente con la coordinación de ese laboratorio y fue bastante intenso y luego sí que teníamos el apoyo de otras personas que estaban en frente a la curva en algunos puntos en concreto como para el diseño gráfico para lo de la página web pero claro personas que también estaban con otras cosas y otros y otros trabajos pero sí yo creo que es importante que haya una persona que esté como que tenga un poco todo el mapa de lo que está pasando en su cabeza que luego pues tenga otros trabajos que puede seguir dedicando a otras cosas pero tiene que haber una persona que sea responsable que sea la la persona que esté coordinando el proceso y tenga más o menos un poco el escenario global en su cabeza y que sepa lo que está pasando todo el tiempo ¿nos has explicado la pregunta? Dice sí es que es un elefante y gestionar esto sin contacto presencial a veces es complejo enhorabuena sí también preguntan por aquí ¿quién establece los roles? entiendo que hay que hacer un mapa de saberes pero ¿cómo decidimos quién es mentor quién es mediador cómo lo hicisteis? eso lo hicimos previamente como comenté los mentores eran personas que ya conocíamos antes de organizaciones que estaban colaborando un poco con Fren a la Curva y tal y eran personas que tenían ya un poco más de experiencia en la puesta en marcha de proyectos gente que ya había puesto en marcha muchos proyectos en su vida y saben bien cómo funciona o sea saben claves para arrancar un proyecto desde que es una idea incipiente hasta que el proyecto va creciendo y va evolucionando y también personas que tienen experiencia en gestionar equipos de trabajo personas que a lo mejor ya han tenido experiencia previas en otros laboratorios los mediadores eran personas pues que a lo mejor no tenían tanta experiencia como los mentores pero sí que podían estar ahí respondiendo las dudas de funcionamiento laboratorio porque eran personas que estaban más cerca de la organización desde el principio de la formación en laboratorio tenían muy claro en su cabeza los roles quién era quién las fechas principales y estaban haciendo eso un apoyo digamos un apoyo más técnico y los mentores eran un apoyo más conceptual a los proyectos pero eso lo definimos antes antes de empezar el laboratorio pensamos esta persona tiene un perfil más para ser mentor porque ya tiene más experiencia en el desarrollo de proyectos y tal y esa persona pues no tiene una experiencia pero una persona como muy proactiva muy que le gusta trabajar en equipo pues esa persona tiene un perfil más de mediadora veo que hay una pregunta aquí que pone por curiosidad los participantes colaboradores y promotores eran personas del entorno local en su mayoría o por contra la convocatoria y traspasó fronteras la verdad que la convocatoria y traspasó mucho las fronteras hemos recibido proyectos de muchísimos países había mucha gente de América Latina y tanto en la convocatoria de proyectos como la convocatoria de colaboradores entonces los grupos estaban bastante diversos que eso también a veces generaba un poquito de conflicto a la hora de poner reuniones y tal por el tema de los horarios pero vamos que han podido solucionarlo sin problemas y fue muy interesante eso porque había personas de países muy diferentes trabajando a veces para un proyecto que eran proyectos bastante locales por ejemplo el proyecto que os puse de ejemplo un principio que era un lavamanos ecológico que era un proyecto para hacer una como una fuente de agua que podía reciclar aguas residuales para que la gente lavase las manos en Guatemala porque ahí claro en la zona donde venía ese proyecto era una zona donde las casas no tenían agua corriente no tenían saneamiento básico con lo cual era fundamental en un momento de pandemia que la gente pudiera tener acceso agua limpia y era un proyecto muy local y yo pensé que se iba a apuntar más gente de un contexto similar a de dónde viene el proyecto pero no ese proyecto pues provocó el interés de gente de diversos sitios había gente pues de la ciudad pues que les interesó la temática y estaban ahí colaborando con la puesta en marcha de ese proyecto y fue muy bonito ¿no? ese intercambio de saberes que se dio ahí fue una cosa bastante ricosadora en términos económicos que supuso montar eso y cómo obtuviste los recursos nosotros estábamos trabajando con con el marco de frena la curva que fue impulsado por el gobierno de Aragón inicialmente pero luego ya para los para desafíos comunes también entró un laboratorio un laboratorio ciudadano de Valencia que se llama Las Naves que también ayudó con algunos recursos económicos pero la verdad que no fue algo muy muy costoso lo que o sea los gastos principales que tuvimos fueron como de recursos humanos para la gestión y para la documentación de lo que lo que estaba pasando algo también para el desarrollo web pero todo lo demás no los mentores por ejemplo eran personas de instituciones colaboradoras que estaban dispuestas a trabajar ahí y tal entonces la mayoría de los recursos fueron gastados en recursos humanos y digamos y en diseño y programación de la web yo creo que hay un comentario pienso también es muy importante que el promotor se responsabilice del proyecto sí sí eso es complicado si no hay un promotor comprometido que comenta Florencia que es complicado si el promotor abandona el proyecto o no está presente tiene que avanzar sin el promotor por eso es importante si tenéis tiempo cuando estéis haciendo la selección de proyectos antes de publicar digamos los proyectos seleccionados es hacer una llamada a la persona y comentar que su proyecto está preseleccionado y hablar con ella por teléfono para ver también un poco el nivel de compromiso que tiene porque sobre todo en un laboratorio online que no te conoces es difícil que el equipo siga llevando el proyecto para adelante sin estar la persona que lo propuso así que si podéis hablar antes con la gente que propuso la idea y ver realmente que la persona está dispuesta a trabajar ahí esos seis días que está dispuesta a tirar para adelante porque aunque luego se trabaja de una manera horizontal se trata de que no haya liderazgos marcados que no hayan gurúes que las ideas de los colaboradores tienen el mismo valor que las ideas de los promotores pero claro sobre todo en un principio los primeros días es fundamental que la gente que propuso la idea pues esté ahí que son los que conocen que la propusieron entonces es importante asegurarse un poco antes el nivel de compromiso que esa persona tiene Pregunta Mayra ¿qué tal le resultó la duración del laboratorio de seis días? ¿Es mucho? ¿Poco? ¿o es suficiente? Estuvo cuanto más tiempo tienes lógicamente más puedes profundizar en el desarrollo de los proyectos eso es un hecho pero también es más difícil que la gente se pueda dedicar más tiempo o se puede dedicar al mismo tiempo durante diez días con lo cual yo creo que estuvo bien el primer laboratorio la primera experiencia del laboratorio distribuido yo creo que fueron tres días y ahí sí me parece que faltaba tiempo se quedó un poco corto con seis días la gente ya sí pudo poner prototipos un poco más bueno un poco bastante más estructurados lo que sucede también en los laboratorios online que es una ventaja un poco frente a los laboratorios presenciales es que es más fácil que los proyectos sigan trabajando porque en los laboratorios presenciales al final la gente está dependiendo de un tiempo y de un espacio y la gente se desplaza a un sitio de trabajo y muchas veces está trabajando pues con personas que no son de ahí ¿no? que vinieron desde otros lugares y que tal entonces cuando se termina el tiempo en un laboratorio presencial pues cada uno vuelve a su casa y sigue con su vida en los laboratorios online pues como la gente ya empezó trabajando en remoto es más fácil que ese equipo pueda seguir trabajando en remoto porque no depende de un tiempo de espacio es decir los grupos de trabajo son menos dependientes de la organización con lo cual lo que he visto y es como fue una consecuencia positiva que no lo habíamos imaginado fue algo que lo hemos observado después que los equipos pues seguían trabajando pues ya no tenían el acompañamiento del mentor y de los facilitadores y tal pero también ya no lo necesitaban ya se sentían como fuertes para seguir con la propuesta y pues eso porque no no estaban dependientes de esa presencialidad de esa temporalidad y de esos recursos puestos por la organización ya se estaban organizando bien solos con lo cual aunque el laboratorio terminó el día 2 de mayo nada impedía que el lunes siguiente pues la gente se reuniera y siguiera trabajando con el proyecto Soraya dice ¿Habéis hecho o conocéis algún laboratorio ciudadano que se haya desarrollado simultáneamente de manera online y presencial? Como un laboratorio de una que se haya que se haya hecho de una manera mixta yo la verdad que no no he participado en ninguno yo sé que Media Lab yo creo que hicieron una propuesta así lo que sí conozco es por ejemplo un laboratorio en Brasil un laboratorio de emergencia de Silo que luego hicieron tres ediciones que fue un laboratorio súper interesante porque ellos estaban trabajando en periferias y en zonas también como muy remotas en zonas rurales también en zonas donde la conectividad es muy limitada con lo cual organizaron un laboratorio con una una convocatoria donde la gente enviaba por mail los proyectos enviaba un mail con el proyecto y luego se organizaban a través de grupos de Whatsapp y grupos de Facebook también porque en Brasil tiene mucha atracción y entonces muchos de esos proyectos que participaron en ese laboratorio eran proyectos bastante presenciales aunque fuesen proyectos relacionados o sea dentro de un confinamiento de la pandemia a lo mejor eran proyectos para llevar comida a tal comunidad donde una comunidad se organizó para tal y eran proyectos pues donde requería mucha presencialidad y sucedió de esa forma entonces esa es como la experiencia que yo conozco más cercana pero seguramente ahora van a empezar a suceder bastante más esa modalidad mixta me parece Rathom Lab ¿quieres intervenir? Sí hay una cosa de los laboratorios que bueno que es una locura yo estoy en el laboratorio de aquello fue una auténtica locura pero luego cuando se acaba todo el proceso luego se hace eterno porque se tarda mucho en volver a retomar y también hay que pensar que a lo mejor de todo ese proyecto de un laboratorio enorme porque se queda sin un grupo de trabajo pequeño a lo mejor de cuatro o cinco personas y ese es el grupo que se mantiene no se puede meter en un laboratorio grande o simplemente pues como un laboratorio que tenemos que informar ¿no? yo puedo dar el caso de mi grupo de trabajo de Medida Prado que es un repercafe entonces nosotros nos rimos tranquilamente todos los fines de semana arreglamos cacharros y con la pandemia pues nos tuvimos que volver online por no dejar todo vacío ¿no? claro ya no podemos arreglar cacharros ¿no? pero nos reunimos online cada semana hacemos una convocatoria en Facebook por si quiere entrar alguien más y bueno pasamos dos horas hablando de lo nuestro ¿no? y parece que no es tan digamos tan brillante como pues en un laboratorio cuando se empieza con toda la propuesta pero es una forma de la continuidad porque claro estos laboratorios se estallan de una manera enorme tienen miles de proyectos que cuando ya no ves un rendimiento no ves que sean bonitos o ya no que se pasa la digamos la publicidad pues se hunde todo el trabajo y ideas que eran interesantes por lo menos mantener un grupo de trabajo estable de cuatro o cinco personas y no es tan complicada por ejemplo con Gizzi que no te lo hacían de gente por Zoom ya que conocimos Gizzi pues ya las reuniones lo hacíamos por Gizzi tenemos un grupo de WhatsApp para el día a día luego quedamos para el repercusión online quedamos cuatro nada más por los cinco que son los que más intentan esto y es una continuidad no pierdes porque es que ese trabajo lo dejas un par de semanas o un mes y luego cuesta mucho retomarlo Sí, sí, sí eso pasa bastante también que a veces durante el laboratorio los equipos tienen mucha gente diez personas quince, veinte o en el caso de desafíos comunes que había equipos de treinta personas pero luego el proyecto siguió tirando con claro con equipo pues mucho menor hay gente que está más interesada en participar solo durante los días del laboratorio y luego pues ya no quiere no quiere no tiene tiempo para estar vinculada pero siempre sigue un grupito más pequeño que son los que están más comprometidos más activos con el proyecto y siguen es difícil que un grupo siga entero con todos sus integrantes cuando acabe el laboratorio porque claro hay gente que tiene mucho menos tiempo que tenía la disponibilidad durante esas fechas y luego no es difícil que todos tengan la misma disponibilidad después entonces es bastante común que pase eso que siga un grupo menor y que de hecho es mucho más fácil gestionar un grupo de 4 o 5 personas que un grupo de 10 o 15 de diferentes países pregunta Florencia si un laboratorio tiene una segunda parte yo creo que puede tener una segunda parte son como ediciones diferentes van a participar personas diferentes pero si se puede y de hecho de esos laboratorios de Brasil que yo os comentaba antes hicieron algo muy interesante que fue invitar a proyectos de la primera edición para participar de la segunda y proyectos que estaban en la segunda para participar de la tercera que no fuesen todos los mismos proyectos lógicamente que también hubiese un espacio abierto para nuevas propuestas pero sí que hubiese como dos o tres proyectos que pudiesen ahí hacer ahí como una segunda una segunda escalada como un segundo avance en esa en esa segunda edición y también invitar como agente que estuvo participando del primer laboratorio a estar en el segundo laboratorio como dinamizadores de los grupos porque porque era eso gente pues que quería seguir con la vinculación con la dinámica del laboratorio quería seguir participando de los proyectos pero como además ya tenían la experiencia del primer de la primera edición pues tenía mucho que aportar a la segunda esa gente que había acabado de meterse en algo que nunca había trabajado de esa forma esa forma yo creo que de dar cierta continuidad a lo que había sucedido en en una primera edición ¿Alguien quiere comentar algo más o preguntar? Me parece que alguien pone aquí personalmente me parece una herramienta súper potente de trabajo y participación además de la oportunidad de poner en contacto gente de lugares tan diferentes para tratar soluciones de problemas comunes sin embargo me preocupa dejar de lado una importante participación por la brecha digital sí ese es un hecho porque claro al final un laboratorio online siempre va a depender un mínimo que sea de la conexión este ejemplo que os estoy hablando todo el tiempo de Brasil es que me parece una experiencia increíble fue bastante disruptiva porque nunca había visto un laboratorio así que trabajase de una manera tan low cost y en sitios complicados y remotos y ahí pues claro la gente la mayoría de la gente no tenía internet en sus casas no tenía un ordenador pero sí son sitios donde a lo mejor no todo el mundo pero muchas personas tienen móviles entonces hay que adaptar un poco a hacer el trabajo con el móvil y si van a trabajar con gente que tiene móvil pero no tiene internet pues se hacen llamadas telefónicas hay que utilizar un poco las herramientas que se usan en el contexto donde el proyecto se está desarrollando bueno no sé si alguien tiene más algún comentario alguna aportación alguna pregunta hola soy Bianca Ugarte aquí en CDMX nosotros precisamente pensando en esto de la brecha digital y de qué manera podíamos pues tratar de habilitar para todas la posibilidad de organizarnos lo que queremos hacer es justamente un planteamiento mixto en donde existan grupos trabajando sí con herramientas y tecnologías que puedan existir en la parte virtual pero precisamente tener también mediadores o sea sumarle como ese otro personaje entre la plataforma online y la plataforma física o el espacio físico en donde se van a llevar a cabo también grupos de trabajo y que entonces se trate de vincular también a partir de esta figura que podría ser hasta bueno para nosotros es un proyecto aparte que está hecho por niños y para niños entonces bueno niños y niñas entonces ahí lo interesante es como la creatividad se tiene que poner ahí al servicio y de que pueden ser hasta no sé intercambios de dibujos tratar de revisar y coordinar las fechas en las que trabaja un grupo y el otro de manera que se vayan habilitando pues pues las mismas herramientas de trabajo y de inspiración para que continúen con sus partes del proyecto pero definitivamente creo que sí es posible vincular ambas y lo único es eso poner ponerse a veces al servicio de ser el traductor hacia lo digital de una comunidad y lo óptimo sí sería también que esto vaya palomeando hacia esas comunidades inaccesibles pues el acceso precisamente o sea tratar de apoyar con esto visibilizando para que no sé se les habilite algún tipo de tecnología para la comunicación de este tipo de plataformas entonces a veces eso también funciona para ir abriéndoles ese camino para ir conectándolos desde otros lugares sí no súper lo que comenta esa figura del traductor del mediador es fundamental y de hecho yo le he visto también que estaba esa figura donde había proyectos que participaban personas mayores por ejemplo que sí podían tener un teléfono con conexión pero no sabían utilizar no utilizaban ni whatsapp entonces si hay esa persona que haga esa traducción que haga ese enlace es muy interesante porque aunque la persona se participa directamente en los grupos de trabajo sí que está al final sí que está y tiene el acompañamiento de una persona a su lado y está haciendo sus aportaciones está aprendiendo es fundamental porque porque es eso porque a veces hay sitios donde la gente tiene sus tiene conexión tiene tal pero no llega a saber utilizarla pero y también otra cosa que hay que intentar lograr en esos en los laboratorios online es no trabajar solamente con proyectos ultra tecnológicos que dependan del desarrollo de plataformas online porque hay otras formas de hacer de hacer un laboratorio online con proyectos que no requieran solo el desarrollo de una aplicación o el desarrollo de una plataforma hay miles de formas que la gente se puede organizar para llevar a cabo un proyecto como es que comenté antes de ese lavamanos de Guatemala que compartían los diseños por el grupo de Telegram compartían hablaban en las reuniones de cómo podían gestionar cómo podían limpiar el agua residual a través de un filtro de carbón donde poder conseguir esos materiales de una manera barata pero que no se desarrolle una plataforma siempre van a haber proyectos de plataforma en el laboratorio online porque es como lo más fácil pero hay que intentar que se dé una diversidad también de proyectos porque al haber una diversidad de proyectos también abres más a la participación de otras personas que no que pueden aportar al desarrollo de un proyecto y que no sea solo informáticos que se puedan programar una plataforma o desarrollar una aplicación o algo así que la gente pues puede aportar otro tipo de sí de hecho para nosotros incluso la parte online del proyecto planteábamos que igual los niños que estuvieran en la parte del laboratorio digital o bueno online fueran tal vez los que se encargaran de la documentación del proyecto mientras que los que están en el espacio físico fueran los que lo habilitan entonces de esta manera puede haber como también esta interacción y la manera en la que ellos están percibiendo lo que sucede cómo empatizan con lo que está ahí afuera etcétera entonces bueno pues igual qué bonito que los niños hagan la documentación del laboratorio me parece precioso es lo que tú dices es que hay que apelar a la creatividad también ya estamos en una situación bastante compleja y cada contexto es diferente yo os compartí la experiencia laboratoria desafíos comunes pero eso fue una experiencia que hicimos aquí en Europa con un mínimo de recursos pero lo teníamos esos recursos con lo cual hay que hacer más hay que utilizar las herramientas que tenga y adaptarlas aterrizarlas al contexto de cada uno porque no sería lo mismo hacer esto aquí que hacer esto en Brasil o que hacerlo en otro lado o el primer laboratorio que hicimos la primera versión laboratorios distribuidos ahí prácticamente no tenemos recursos también entonces lo hicimos mucho más cortito la gente que hizo de mentores de mediadores eran todo pues también gente eran amigos al final gente del entorno pues poco así uno tiene que ser flexible y creativo en esos momentos no nos queda otra Mariana pregunta Soraya si conocéis alguna propuesta en la que haya habido apertura o participación de personas solo como oyentes la verdad que no a veces hay personas que entran a participar de los equipos de trabajo y realmente no quieren vincularse tanto y tal no tienen tanto quizás tanta relación con el proyecto no lo quieren hacer de una manera cercana y bueno pueden estar ahí en el grupo en el grupo de telegram viendo las las conversaciones o conectarse un poco a las a las reuniones a ver lo que la gente habla pero al final siempre se acaban vinculando de una manera u otra ya que están ahí pues y si no pues la gente naturalmente empieza pues a alejarse un poco del proyecto se ve que no tiene mucho que aportar es que simplemente no le interesa tanto la idea la gente naturalmente va saliendo pero yo no veo por qué por qué que no puede suceder o sea yo no creo que sea un que hay algo que obstacualice esa modalidad de participación pero yo no sé hasta qué punto puede ser interesante una persona estar ahí y sin participar ¿no? sin aportar porque eso es lo interesante justamente de los laboratorios esa interacción entre todos que están ahí esa interacción comunitaria bueno alguna pregunta más no sé si alguien quería decir algo más y y si no pues eso la charla está grabada lo compartiremos y también voy a compartir todas esas herramientas y guías que os estuve enseñando y si alguien pues tiene alguna otra duda o estáis empezando a organizar el proceso y estáis atascados en algo o surge alguna otra alguna otra inquietud pues me podéis escribir en cualquier momento también me podéis mandar un mensaje privado en Telegram o si es algo así que consideres que puede ser de interés general lo ponéis en el grupo y seguimos la conversación bueno pues pues nada pues muchas gracias a todos por venir y mucha suerte y mucho ánimo en vuestros laboratorios gracias